Dice que no deberías haber ido tú con el mapa, Esparto. Siempre nos... Ya nos perdiste. Confía en mí. Espera aquí, mona. Venga aquí, mona. Era que tú leas el mapa, yo lea el mapa. Llevamos dos horas caminando para encontrar... ¡Ni siquiera sabes leer! No confío. Esparto, llevamos dos horas caminando para encontrar el tesoro perdido del pueblo. Pero mira, confía en mí. Mira, acá está el like. Estamos cerca. Acá estamos cerca. Siento que estoy parado en él. Pero... Porque estás encima de una X, Tonto. ¡Eres tonto! ¿Eres tonto? Pero lo extraje a la X o no lo extraje a la X. Pero está en la X. Y si es la X, tenemos el tesoro. Van a haber muchas fortunas, muchos diamantes. Sí, sí, sí. Yo lo encuentro. ¡Baja, baja, baja! ¡Yo lo tengo! Sí, sí, tranquilo. Es una poción. Es una poción. Es una poción. Es una poción. ¿Dónde está mi diamante? ¿Dónde está mi diamante? Mi diamante. Es genial. ¡Mi diamante! ¿Qué? ¿Qué tiene? Espartar, espartar, espartar. Mira, 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 mira lo que había. A ver, a ver. ¿Qué tenía? Mira lo que había. ¿Y mi diamante? La poción. A ver, pásame, pásame. Pero con cuidado, pásamelo. ¿Y si se la tira, Zamora? Diamante, mi diamante. Mígame, dame, dame, dame. ¿Dónde está mi diamante? ¡Mígame, amante! ¡Hola! ¿Qué pasa? Rafa, ¿qué pasó? ¿Qué? No. No me tiraron la poción también en el cofre. No. No me tiraron la poción que tenía en el cofre. ¿Pero no te está haciendo nada esa poción? No. ¡Vale, fuera! Que te convirtieras en sapo. Ay, verdad. Estoy enterita, ¿no? Bueno, si estoy enterita. Y estás enterita. Me da falta. Espera, 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 espera. ¿Qué, qué, qué? Te falta una pluma. No, me faltas. ¿Qué eres un tonto? Hoy hablando de tontos. ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira una meta de likes! ¿Cuántos likes para el próximo video? 3.000 likes. ¡Para 1.500! ¡3.500! ¡3.500! ¡4.500! ¡4.500! ¡4.500! ¡4.500! ¡4.500! ¡4.500! ¡4.500! Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que los canales de mis amiguitos están en la descripción para que sigan a mí. ¡10.000 likes! Y no se olviden de suscribirse y dejar su like y seguirme todas mis redes sociales porque en Twitter estoy súper activa y ¡aah! Bueno, listo, listo. ¡Qué rita! Ya encontramos el tesoro, no queremos que vea alguien más rinda. No, es un tesoro muy tonto, yo me voy a casa y literal caminamos dos horas con tu mapa porque era el mejor tesoro del mundo, que no sé qué cosa y al final, ¿qué? Solamente había una persona tonta. ¡Solo una persona tonta! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Dónde están? Pues ya no fuimos. ¡Me perdí! Porque no estamos con nosotros. ¿Dónde estás tú? ¡Me perdí! Bueno, vea, si es tu casa. Ven, vámonos, Espartor. Ven, 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 ven. No podemos perder tiempo. ¡Ah! ¡Nos veo, la alejo! ¡Nos veo, la alejo! ¡Voy para allá! Ya viene, ¿ves? Y ahí nos vio, ahí nos vio. Es un gato. ¡Vamos, ¿qué haciendo? El bosque tiene eco, ¿ah? No pasa nada, vámonos, vámonos, vámonos ya. ¡Vamos, vamos, vamos! Soy muy, muy enojada, muy enojada. Pero te sientes bien después de verte. Sí, pero tú me dijiste que iba, y literal, íbamos a tener un montón de diamantes. ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue? Una poción que al final me la tiraron a mí porque son chistosos. Sí, chistosos. Es que sí. No, no, no da risas. Es que me voy a dormir porque tengo mucho sueño. Porque sus tonterías me dan sueño. Ya sabes que te regalas. ¡Vamos a jugar! No, no quiero jugar. Ustedes jueguen juntos, vámonos para allá. Voy a dormir. No quiero nada de ustedes. Tengo mucho sueño. ¡Mucho sueño! Chao. Dios mío, estos tontos. Me dijeron, vamos a tener el tesoro del pueblo. El mejor tesoro del mundo. ¡Ah! Tiene muchos diamantes, mucha hora. Una poción. Una poción que encima me la terminan tirando a mí. Y por qué no se batían ellos. Imagínate que se me hubiese convertido en sapo. No, 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 no. Y tendría que encontrar a mi príncipe. Bueno, ya tengo anigno, pero... Pero no, no. Esas cosas no me gustan. No, no quiero perder dos horas de mi vida para ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Estoy cansada de aguantarlos. Así como estoy cansada de aguantarlos, voy a mimir. Mira, Mora, el cielo. Está bonito como tus ojos. ¡Ay! También están bonitos como los tuyos. ¿Sabías que siempre me has gustado? Tú igual. ¿Te he gustado yo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que te vi. ¡Ay, qué bonito! Entonces podemos hacer muchas aventuras juntos como pareja y le decimos a nuestros amigos que... No, es que... Oye. Sí. ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué más? ¿Qué más? Yo... Yo siempre he querido... Eh... Eh... Yo siempre... Eh... 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 Ay... Ay... No. Ay... Espartar. Dame un beso. Espartar. ¿Qué? 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 Ay... Estoy en mi cuarto. Estoy en mi cuarto. Ay... Es un sueño. Ay... Es... Es solo un sueño, Mora. Pero... ¿Por qué estoy soñando eso? ¿Desde cuándo yo sueño este tipo de...? Ok es un sueño, es un sueño, tranquila mora Respira Vamos a volver a dormir Tengo mucho Que paso Chicos, chicos, quieren pan Hola Esparto, me va a decir algo súper importante Termi, ¿dónde está? Pero acá estoy Me va a decir algo súper importante Esparto, ¿qué me vas a decir? Quieres ser Pero qué cosa importante Me va a decir algo importante Cállate, Termi Importante puede ser Siempre molestoso Pero no me perdes Quieres ser mi pareja ¿Qué quiero hacer? ¿Qué? Tu pareja Pero, 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 ¿qué? ¡Déjalo! ¿Qué? ¡No! ¡Basta, basta, basta! Le quitas lo que quieres decir ¿Qué pasó? Quieres ser mi pareja Tempan, tempan, come pan Te voy a, te voy a banear Te voy a banear de mí De todo Baneado No, no No, por favor Por favor Pero basta, Esparto, Esparto Pero que no me pegues, que no me pegues tonto Entonces Entonces ¿Quieres ser mi pareja tuyo? Sí, sí Entonces, ¿te gusta? Imagínate Tener aventuras Nosotros dos Pero Termi, le gustó Esparto Pero pensé que lo nuestro era especial Esparto Me has traicionado No 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 Dejar de golpearse Ya No Entonces Yo Yo Sí Sí, sí Quiero ser Sí, quiero ser tu pareja Sí Sí, podemos tener muchas aventuras Y podemos Llevar a Vinny Y hay que contarle a Vinny Y a Ale Porque bueno Sí, sí Sí, sí, sí Ven, ven, ven Vamos a casa Vamos a la casa Vamos a la casa de Vinny Que está primero Ven, ven, ven por aquí Corre, corre Vamos a poner muchas aventuras Vamos a tener muchas aventuras juntos Y así Sí Ay Yo Yo siempre estaba esperando que me digas que te gustaba Porque a mí siempre me gustabas desde hace tiempo Ay, qué bonito Sí Uy, Esparto, quiero ser tu novia Sí La mejor pareja del mundo No, 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 no Ah, ah ¿Qué? ¿Qué? No 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 Es un sueño Otra vez Ay, Dios mío ¿Qué estoy soñando? ¿Qué cosas estoy soñando? ¿Qué es esto? Eso no está bien ¿Qué puede? ¿Por qué estoy soñando todas estas cosas? La bruja me habrá Ah La poción Tengo que hablar con los chicos Tengo que hablar con los chicos Es seguro que la poción Es que ¿Por qué me tiran este tipo de cosas a mí siempre? Dios mío Pero es que Es que voy a Voy a Voy a Voy a pegarles a estos tontos De que me están tirando esto Ahora yo tengo que yo aguantar Soñar este tipo de cosas Y no puedo dormir tranquila ¿Y cuánto tiempo voy a estar soñando esto? Dios mío Ay, te, te, te Chicos Tengo que hablar con ustedes Vengan aquí Vengan aquí Tengo que hablar con ustedes Vinny, creo que está enojada Vengan acá ¿Ves? Yo no creo Se ve muy feliz Se ve muy feliz La verdad En serio Me dice que está feliz su cara Vengan Vengan Por nuestra seguridad Mi espada de pollo Por nuestra seguridad No vamos a bajar ¡No! Baja Ok Baja, Vinny Está muerto No Vinny, si espartor bajen Nos va a pegar Bajen ahora Aquí Van, bajen Bajen Tú también Primero guarda la espada de pollo Baja Sí, primero la guardas Ya, bajen Rápido, rápido No tengo tiempo Bajen, bajen ¿Qué ha pasado? Su poción La que me tiraron Disculpa La que me tiraron Sin mi consentimiento Toma pan Déjate, dame pan Déjate, dame pan ¿Saben qué hace su poción? ¿Saben qué hace su poción? ¿Saben? ¿Saben qué hace su poción? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te da super fuerza Hace que sueñe cosas románticas Con la persona que más pasó tiempo Uy, pero qué bonito, ¿no? Eso es posible Bignis, eso es posible Pues es una poción Que encontramos en medio de la nave Y no sabíamos de quién era Pues yo Imagínate Me hubiese convertido en sapo Hubiese empezado a soñar pesadillas Me hubiese dado pesadillas Bueno, eso también es como pesadillas Te pones de su lado Si tú fuiste la idea ¡Qué maldito no eres! No es cierto Fue tu idea Pero fue la idea Más de tus dos No fue Fue su idea Yo estoy contigo Mira, yo solamente voy a decir Que la V de Bignis es Ah, no, olvidé ¿Qué? ¿La V de? Claro, no, no ¿Qué? ¿Qué? A ver Mátalo, mátalo de primero A ver, escúcheme, escúcheme Yo no sé cómo hacen ustedes Pero tienen que encontrar una solución Porque yo no quiero volver a soñar Este tipo de cosas No quiero Bignis Es hora de presentarte A la bruja te mataré Ay, Dios mío Y no les voy a contar Y no les voy a contar Qué sueños he tenido ¡Cuéntanos! No, pero cuéntanos No, dale, dale Espartor Preséntale a la bruja Tema, Tare Y Uy, qué malos chistes hacen Él lo hizo Se lo copiándole Y que nos diga Un resultado para mí Porque yo no quiero volver a soñar esto ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pero, 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 pero ¿Qué haces? Cuéntanos, cuéntanos No, no les voy a contar Así que vengan, síganme Vamos a la bruja Rápido Rápido Venga, vámonos a la bruja Porque no puede ser esto real La voz de buena gente No estoy, antes de soñar esto chicos No quiero soñar más esto Oh ¡Gracias!